Hola amigos, mi nombre es Leti G y los invito a ver mi video de Zumba Ay ven gozalo, que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo Ay ven gozalo, que la rumba está buena y contigo Morena Pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje, dale que nos fuimos de viaje Baila amigo, nena, que se soy salvaje Vetele coraje, y no te me raje Anda bajo laje, que nos vamos pa' la isla esmana Santiago con los tigres y la dominicana Y hace tiempo que tengo gana, hago mal de puta cana Y después, si quieres lo vamos a seguir En un grupo latinoamerica repartir De rolin, pin, morena, tal Porque vinimos a pariciar y no pa' dormir Vinimos a pariciar y no pa' dormir Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo es que me voy yo Es que me vuelves loco Cuando tú te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco 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 Vamos dale morena, remolcarme en la arena Acabo el amor bajo la luna llena Me tiene muñeco la luna llena Me tiene muñeco la luna y sin idea Hasta que salga el sol bailemos sin pena Vamos dale morena, remolcarme en la arena Acabo el amor bajo la luna llena Me tiene muñeco la luna llena Me tiene muñeco la luna y sin idea Hasta que salga el sol bailemos sin pena Ven bailalo, ay contigo yo me sumo Báilalo, los dos, un titi sin rumbo Báilalo, pasando los vicos, los papos Y gozarás a vos a vacilar por el mundo Báilalo, rap, rap, rap Báilalo, bailemos más abajo, va Báilalo, rap, rap, rap Y gozalo, bailemos más abajo, va Báilalo, ay ven báilalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Ven bailalo, ay ven báilalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Lulitoons, Mr. G, Chris y Ángel Pa' los latinos, pa' los latinos Pa' la república dominicana Y toda mi latinoamericana Tú sabes, lo sé pipí, lo sé pipí Música Música Gracias por ver el video.